Y proseguimos con esto A ver, ¿Quién me llevo? Hubo varios mensajes por Insta, dos por Twitter No voy a decir como es que la gente sabe mi Twitter Es un poco absurdo Estuvo a discusión, ¿eh? Hubo dos Hitachi, un Pain Y... Se mamaron Porque un Minato y un Naruto Es que Naruto no Voy a optar por la que me dijeron Un Pain O bueno No es Pain como tal Lo peor es que me la voy a ver difícil Porque Yahiko A ver Wow, wow, wow ¿Cómo que se duplican? ¡Empiecha el combate! ¡Respús Riron! Oye, va con buen estar ¿Eh? ¡Respús Riron! ¡Respús Riron! ¡Aquí! ¡Respús Riron! ¡Respús Riron! ¡Respús Riron! ¡Respús Riron! ¡Respús Riron! Un AD en serio, ya ríndete Si corre el riesgo por lo que veo ¿Tienes el final? Liberalo Así de golpe, morda Ya, adiós Oh, sí, oh, sí ¿Has comenzado a entender el dolor? ¡Tin Rinnegan! Bien ¡Giraiya! ¡Deja el combate! ¡Giraiya! ¡Espustos de hilo! ¡Espustos de hilo! ¡Espunderás ante la jurea! Ya no me quedan apegos a este mundo Adiós, Jiraiya Sensei ¡Séremos un vencedor! ¿Creías que podías vencer a un dios? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estuvo mal, pero te falta mucho para estar a mi altura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!